La producción musical y publicitaria demandan de un gran esfuerzo. Las exigencias del mercado requieren una respuesta inmediata. Es el momento de darle vida a sus creaciones. Eje de producciones, una respuesta ágil, efectiva y profesional. Para que sus ideas escuchen, piense en Eje de producciones, jingles, audio y video, y todo lo que tus oídos puedan escuchar. Eje de producciones en Santo Domingo, Ecuador. Contáctanos al 3708 107 Eje de producciones.